¿Sabías que los bonsais son costosas obras de arte milenario japonés que equilibran tu energía y armoniza tus espacios? Con el Masterclass Curso Básico de Bonsai aprenderás el arte, las herramientas y los insumos para desarrollar tu propio negocio. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.